Otra canción, vamos, de Cielo Vélez, bueno, Sol de Santiago. Donde el viento lleve tu calor, amor, tienes como un huracán y así teme más, como una leve brisa entras en mi soledad. Donde el viento lleve tu calor, amor, sento en ti sentando y emocionando, amor, y la ampara de la celda sufrirá. Manto de la misma tierra, para mi encantar. Donde el viento lleve tu calor, amor, y la ampara de la celda sufrirá, amor, y la ampara de la celda sufrirá. Donde el viento lleve tu calor, amor, y la ampara de la celda sufrirá, amor, y la ampara de la celda sufrirá. Donde el viento lleve tu calor, amor, y la ampara de la celda sufrirá, amor, y la ampara de la celda sufrirá. ¡Suscríbete! ¡Gracias!